para aquellos aficionados de los potros de hierro del atlante que piensan que su club aún no vuelve a primera división están equivocados ya volvió a la liga mx pero disfrazados de gallos blancos del querétaro los dueños del club atlante ya están en querétaro y llevan y usan el mismo organigrama que tienen en los potros manuel velarde como su presidente deportivo y gabriel suárez como su presidente corporativo lo más significativo que por el momento hay siete jugadores que estaban en atlante que pasan a los gallos blancos tales son el caso de kevin ramírez federico rasmussen sebastián sosa irvin zurita francisco da costa nicolás al barracín y martín rea más los que se integran en los próximos días no extrañan al atlante en primera ya que sí lo están pero convertidos en gallos en otros temas los tigres de la universidad de nebo león le dieron la bienvenida a leo fernández copiando al pcb indoven cuando se dio el fichaje de eric el guti guti gutiérrez con una videollamada entre él y el chucky lozano en esta ocasión también hubo una videollamada andré pierre guignac le marcó para darle la bienvenida y en redes sociales se organizó entre estos dos jugadores cabe recordar que guignac y leo fernández convivieron durante una pretemporada con tigres antes de que la directiva lo mandara préstamo con los diablos rojos del toluca además de darle la bienvenida guignac y leo se dieron tiempo para bromear y saber cómo están tras la pandemia del cobi 19 en tigres esperan mucho sobre leo tras lo hecho con el cuadro del toluca noticias pamboleras ya espera que inicie el torneo para ver esta gran dupla ya que tras darse el regreso de leo fernández a los tigres le darán salida a enervalencia que parece que irá a europa justamente al cuadro del galatasaray